Pero sí podemos tener un ciudadano honesto que ayude a la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, yo el otro día a Polo fui a La Legua y me reuní con muchas familias y les pregunté ¿Dónde están los narcotraficantes? Lo sabían perfectamente bien. ¿Dónde están las armas? Lo sabían perfectamente bien. ¿Dónde están los narcotraficantes? ¿Dónde están? ¿Cierto? Lo sabían todo. Esa información la tienen que dar y dicen, no la damos porque nos da miedo. Vamos a establecer un sistema para que puedan entregar esa información en forma anónima. Porque la información que entrega la ciudadanía va a permitir a nuestros policías ser mucho más eficientes. Y algo fundamental. Nosotros presentamos tres leyes para combatir la delincuencia con mayor eficacia que fueron rechazadas por la entonces concertación. Primero, el control preventivo de identidad, que afortunadamente ahora se aprobó. Segundo, una ley que proteja mejor a nuestros carabineros. Un carabinero bien protegido. Primero, él lo merece. Pero segundo, es mucho más poderoso para proteger nuestra seguridad. Y tercero, la ley ante encapuchados. Vamos a revivir esas leyes que son absolutamente necesarias y que la concertación rechazó por una ideología equivocada. ¿Y qué pasa con los menores delincuentes? Que es uno de los grandes temas que hay hoy día. Y son integrantes justamente de esas mismas bandas, de esas mismas pandillas. ¿Qué se hace con esos prácticamente niños de 12, 13 años? Claro. Mire, Polo tiene toda la razón. Vamos a establecer y hemos trabajado en esto mucho. Mire, yo me reuní con el alcalde Giuliani, que fue el que logró bajar la delincuencia en Nueva York. Y tuvimos una larga reunión de trabajo, no una. Y por eso ideamos un plan en que han percibado mucha gente. Vamos a crear un sistema de alerta temprana. Cuando un niño deserta de la escuela, se va a prender una luz amarilla. Cuando un niño tiene su primer contacto con el delito, se va a prender una luz amarilla. O cuando tiene su primer contacto con la droga. Porque es ahí cuando podemos hacer una intervención eficaz con él y con su familia, para que no se transforme en un cizarro. Ya, pero cuando se convierte después en un delincuente ese niño. Porque hablábamos ayer con Alejandro Guille, hablábamos del CENAME, hablábamos... Le hicimos esta misma pregunta. La misma pregunta. O sea, un niño de 12, 13 años que finalmente es mandado por un adulto, porque sabe que va a salir libre o que va a estar protegido. Bueno, le digo... ¿Qué propone usted? Le digo al tiro. Lo primero es tratar de evitar que nos demos cuenta del problema cuando el tipo ya ha cometido 100 delitos y ya está a veces muy difícil de recuperar. Llegar mucho antes. Por eso el sistema de alerta temprana. Y segundo, yo sé que son niños, pero un niño de 12 años que asalta violentamente un hogar, no podemos hacer la vista gorda, porque si no hacemos nada como ocurre hoy día, va a cometer un nuevo asalto a ese niño. Si bien hay que tratarlo como niño y tratar de rehabilitarlo, tenemos que hacernos cargo de él. ¿Cómo? Tenemos interviniendo su familia. Miren, la mejor manera de combatir la delincuencia es mejor educación, mejor el sistema de rehabilitación y fortalecer la familia. Una familia fuerte y unida es el mejor antídoto. ¿Y cuando no existe eso? Bueno, es el mejor antídoto contra la drogadicción, contra la delincuencia. Si no existe... Que además esos niños vienen de familias que están dilucidas, deslizadas. En ese caso, el Estado tiene que asumir la responsabilidad que la familia no pudo o no quiso asumir. Eso se hace hoy día a través del Sename. Y por eso sabemos las consecuencias. Y también hay etapas primarias, tratar de que alguien de la familia extensa, una tía, una abuela... Lo más importante es lo menos en una institución. Segundo, también crear las familias alternativas. Hay familias que acogen a estos niños durante el tiempo de rehabilitación, pero justamente salió un informe de la protectora de la infancia que están haciendo un sistema de reunificación familiar. Mientras antes vuelva el niño con la familia y tratarlos como grupo, porque hay un tema sistémico, no solo el niño, ni solo la mamá o el papá, se está resultando porque es un modelo que ha funcionado en otros países. Ahora, ojalá uno eliminara todo. Bueno, aquí no hay que inventar la rueda. Yo me reuní con el presidente de Islandia, que logró un milagro en su país. Y él nos decía lo mismo que dice la Cecilia. Si su familia está destruida, busquemos a alguien más, una tía, un abuelo, que pueda y quiera hacerse cargo de ese niño, porque si ese niño sin hogar está muy expuesto, está muy vulnerable. Si falla la familia propia, busquemos una familia de acogida. Si no tenemos ninguna posibilidad, por supuesto que vamos a tener que recurrir a las instituciones. El Cename, que estaba a cargo, un desastre, una vergüenza, estaba a cargo de proteger a nuestros niños. ¿Cómo sería su nuevo Cename? ¿Vamos a terminar con el Cename actual? Usted, perdón, usted lo que dice es que el fondo de Cename en su gobierno no existiría, desaparece o se mejora. No, no. El Cename actual no tiene remedio. Podríamos profundizar. En vez de proteger a los niños, los ha abusado, los ha maltratado, incluso les ha costado la vida a muchos niños. En nuestro gobierno presentamos un proyecto de ley que terminaba con el Cename y creaba dos nuevos servicios, mucho más modernos y eficientes. Uno, para hacerse cargo de los niños vulnerables o vulnerados. Otro, para hacerse cargo de los jóvenes infractores de la ley. Hoy día están juntos. Entonces, un niño que es inocente total, que ha sido víctima. ¿Por qué eso no ha cambiado? Porque de eso se viene hablando desde hace, no sé, 6, 8 años. La división del Cename, niños vulnerados, niños infractores de ley. ¿Por qué no se hace? Le digo, Polo, nosotros presentamos el proyecto de ley, le pusimos urgencia, avanzó en la Cámara de Diputados, llegó este gobierno y lo dejó durmiendo en el cajón. Igual que las leyes para mejorar la seguridad ciudadana. Porque yo creo que, de verdad, no quiero criticar al gobierno y no pongo en duda las buenas intenciones del gobierno. Pero este gobierno no tiene las prioridades de la gente en el corazón de las prioridades del gobierno. Si las prioridades de la gente, ¿cuáles son? Más y mejores empleos. Estamos destruyendo los empleos. Más seguridad. La delincuencia avanza en forma alarmante. Mejor salud. No se hace cargo de la crisis de la salud. Y por eso, a propósito de Alejandro Guillén, yo sé que ayer tuvo palabras poco amables hacia mi persona. Yo no le voy a contestar. Solamente digo que lo que Chile necesita no es descalificaciones. Lo que necesitamos los chilenos es unirnos para combatir estos verdaderos enemigos. La delincuencia, la pobreza, el desempleo. Polo, cada vez que Chile se ha unido, hemos conquistado nuestros mejores triunfos. Unidos recuperamos la democracia. Unidos reconstruimos nuestro país después del 27 de febrero. Unidos rescatamos a nuestros 33 mineros. Unidos, este bien necesitado, vamos a cumplir la meta de la Teletón. Y cada vez que nos hemos dividido, hemos conquistado nuestros más grandes dolores y fracasos. Por eso la unidad, no puede ser que se una un grupo de chilenos en contra de otro grupo de chilenos. Eso no es unidad. ¿Eso siente que le está pasando a usted todos contra Sebastián Piñera? Sí, cuando yo veo, con mucha franqueza, no quiero profundizar en esto, pero cuando yo veo que 11 ministros, los intendentes, Alejandro Guillé, los principales líderes de la nueva mayoría, en vez de trabajar para todos los chilenos, se dedican permanentemente a criticar mi candidatura, yo digo, algo está mal en este país. Por eso yo los invito. No es que esté, oiga, con mucho equilibrio emocional. Los invito a, recapacitemos, divididos no vamos a llegar a ninguna parte. Yo quiero ser el presidente de la unidad, el presidente del trabajo, el presidente de la clase media, el presidente de las regiones. Esas son mis grandes motivaciones. Y nosotros queremos agradecer que hayan venido esta mañana, queremos pedirle que cante, tenemos regalos, tenemos... ¿Canta primero? Ya. Me dijeron que estaba ensayando la gotita. ¿La gotita es la que va a cantar? Una gotita. Una sola gota. La que me deslizaba, una ventana muy misteriosa. Pero esa gotita me hizo pensar de que vendría un gran temporal y con mi amorcito ya no podría salir a pasear. Tenemos regalitos, ¿ah? Ahora va a cantar la asesina. ¡Ay, qué lindo! Oiga, ahora va a cantar la asesina. Yo fui del coro en mi colegio, juro, pero ya me desentoné. Muchas gracias. Gracias, asesina. Gracias, asesina. Tenemos regalitos. Esto es un regalo para ustedes como familia, que son los tecitos muy ricos. Estos son unos regalos de Departamento de Prensa, Canal 13, y lo mismo que le pedimos a Alejandro, que yo también se me voy a pedir a usted, porque esto también consagra... A lo mejor Cecilia también quiere ponerse un gorrito. ¿Usted sabe que la cobertura de las elecciones es muy importante? ¿Me pongo el gorro así o a los chinos ríos? No. Adelante, adelante. Es un clásico. Al líder de las elecciones. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? Ahí va la foto. Ahí estamos.